Después de tanto sufrí Sigo sufriendo Después de tanto soñar En tu cariño Después de tanto esperar Pa' estar contigo Me viniste a dejar Me viniste a dejar En el olvido Música Que triste es perder así Siempre a la mala Y negro es mi porvenir Se muere mi alma Después de tanto esperar Pa' estar contigo Me viniste a dejar Me viniste a dejar En el olvido Música 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 Música